¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ir a por los guantes de más de 10.000 dólares, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a darle caña. Hoy apertura de cajas y como estáis viendo chicos y chicas, vamos a abrir la primera caja de guantes de la historia de CSGO. Caja donde como veis las skins no son nada bonitas, es que tengo que reconocerlo. La única que siempre me ha gustado es esta Scout que ha competido con la del tiburón en cuanto a que son bonitas. Pero aquí el premio gordo chicos y chicas está en los guantes. Y es que hay unos guantes que atención, valen más de 10.000 dólares si te tocan en Factory New. Estamos hablando de los guantes Vice, que son una auténtica maravilla. ¿Qué peculiaridad tienen los guantes que es más difícil de conseguir que un cuchillo? Que su estado sea Factory New, recién fabricado. ¿Por qué Black? Porque los guantes en Factory New no existen del 0, 1, 2, 3, 4 y 5%. Como sabéis, el estado recién fabricado va del 0 al 7. Pero Factory New guantes solo existen del 6 al 7%. Por lo tanto, si te tocan unos guantes que te toquen recién fabricado, es remotamente difícil. Y si ya sumamos a que los Vice son los guantes más bonitos con diferencia del juego, pues su valor se multiplica una auténtica barbaridad. Hace mucho tiempo que no veo el color dorado en mi pantalla. Así que chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Vamos a ello. Y nada, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Espero que estéis muy, muy bien. Ya acabamos el mes de junio. Empieza el veranito, al menos en España. Que sé que en Latinoamérica ahora empieza el frío. Pero la verdad es que, wow, pues tengo un montonazo de ganas de ver cómo evoluciona CSGO. Durante estos meses, como sabéis ahora, los eventos son básicamente de conseguir puntos, ¿vale? Para el Major. Y dentro de nada, creo recordar que es la IEM de Colonia, que es un evento... Bueno, la USP está ahí, está hablando, muy bonita. 0,08, nada mal. Y como estaba diciendo, viene la IEM de Colonia, un eventazo que es único. La verdad que todo el mundo está esperando. Porque va a ser el primer evento presencial, tras más de 400 días, si no recuerdo mal, que no hay un evento de CSGO. Así que decidme en los comentarios, ¿tenéis ganas o no? Porque van a estar, evidentemente, los mejores equipos del mundo. Acaba de pasar esa M4-4. Que, sinceramente, la picadura de avispa es una de las armas rojas que menos vale. Como digo, esta caja está, si no recuerdo mal, a 1,60 euros. Dos dólares, ¿vale? O sea, esta apertura me ha costado unos 150-60 euros. Y todo el mundo abre esta caja por un único objetivo. Los guantes que os he comentado anteriormente. También hay varios que son muy bonitos, que serían increíbles que nos tocaran. Pero es que hay guantes que están en minimal war recién fabricado, que valen menos que los buys en Battle Scarlet. Para que os hagáis una idea. Y también quería aprovechar este vídeo, ya que hablamos de que en esta caja Valve como que revolucionó el mercado. Siempre han existido solo cuchillos como armas, o sea, como objeto especial. Y de repente te plantan unos guantes. O sea, esto cuando llegó, chavales, imaginaros el bombazo que fue. Yo estaba, que me moría. O sea, yo estaba subiéndome por la pared diciendo que estoy viviendo, es el revolucionario. Así que mi pregunta es, ¿qué creéis que meterá Valve como objeto especial? Si es que creéis que meterán algo. Porque si no, no digáis, decírmelo de Black. Yo creo que no van a meter nada. Porque ya, ¿qué más puede meter? Mucha gente, como sabéis, ha comentado, ha rumoreado que los siguientes eran los llaveros. Que como sabéis existen en Rainbow Six. Y también existen ahora en Valorant. Pero yo creo que en Rainbow Six, supongo que habrá shooters que los han tenido antes. Pero como que los de Rainbow Six son los más bonitos, los más estéticos. La verdad me gustan bastante. Y están dentro del juego. O sea, están dentro de la base de datos. Por lo tanto, ¿os gustaría que metiesen llaveros? Yo sinceramente, a mí me molaría... ¡Oh! Los peores. Los peores. ¡Me cago en la puta, Dios! ¡Ah! Tío, tanto que no te veía ni todo eso. De verdad. No te creo. No te creo. Algo esté desgastado. 90 euros. No me vale ni lo que me ha costado la apertura. Soy un desgraciado. Ya lo sabéis. Soy un auténtico desgraciado. Quiero llorar. Quiero llorar. Bueno. Yo que sé. Mejor esto que nada, supongo, ¿no? Mejor esto que nada. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos el objeto dorado, chicos y chicas. Así que... ¡Bienvenido sea! ¡Bienvenido sea! En fin. Como iba comentando... Estoy desgraciado, tío. En fin. Cambiamos de tema. Otra cosa que no sean llaveros. Yo, la verdad, no sé qué podrían meter. Porque ya han metido los modelos de agentes, ¿no? O sea, agentes. Los modelos, pues, el terrorista, el policía, el del condón. Yo que se han metido un huevo de movidas. Y también se rumoreaba que podrían meter para el Major, que a mí me gustaría mucho. Porque también está dentro del juego esto, ¿eh? Guantes de equipos. Yo creo que... ¿Cómo decirlo? Para el Major de su... Es que deberían innovar, ¿no? Porque... El aspecto que... O sea, lo que le daba la Dragon Lore Souvenir era una auténtica barbaridad, ¿no? Que te tocara ese paquete, que tuvieras la posibilidad de que fuera remota a conseguirlo. Fijaros, yo lo conseguí, ni ir más lejos. Pero es que ahora como que los paquetes Souvenir es como... Ya, ¿por qué voy? ¿Sabéis a lo que me refiero? En plan... Sí, estaría bien que me tocara... ¡Uuuh! Ojo, ¿eh? Con la apertura de hoy. ¿Estado? ¡Ay, Dios mío! Fijaros. O sea, soy un desgraciado. Factor Inu. Como os he dicho, del 0 al 7%. Pues me ha tocado 7,02%. Ya sabéis en qué canal estáis, ¿no? En el canal de la mala suerte. Desde que siempre intento todo con la mejor de las actitudes. Pero, o sea, puta, ¿eh? En fin, como os estaba diciendo. En el Major es que a mí personalmente ya como que... O sea, yo lo veo evidentemente por el evento. Y yo creo que siempre ha sido así. Pero tenía el aliciente de las ejemplos de Highlights como... Ah, ¿por qué voy? No hay skins que digas tú... ¡Guau! Si me toca es una auténtica locura. Aparte ahora tienes que comprarlo sí o sí. No te pueden dropearlo gratis. Si metiesen algo de guantes de equipos... Yo creo que sería una auténtica barbaridad. De hecho, como sabéis, hay un nuevo mapa que es el de Ancien. Si en ese mapa, chicos y chicas, pusiesen la oportunidad que te tocaran unos guantes de equipos... Ya os digo yo que ese Major sería una puta locura en el sentido de abrir cajas. Va a ser una locura en cuanto a la competición. Porque los equipos, creenme, que llevan tanto tiempo en sus casas... Jugando con TD Strike sin público. Que para ellos es lo que le está a la vida. O sea, tú le preguntas a un jugador profesional que es lo más bonito de tu profesión. Y todos te van a decir... Ganar un torneo en un estadio lleno de público. Que griten tu nombre. Que se sorprendan por tus jugadas. Y guau. Tengo un montón de ganas de que llegue el Major. Pero en el aspecto, como digo, de cajas y todo eso... Ya no me llama tanto la atención porque ya no hay nada más. Ojalá Valve, como digo, se ponga las pilas en ese sentido. Y después del Major, ojalá llegue esa actualización del nuevo motográfico... Que tanto estamos esperando. Como os dije la semana pasada, ya en la base de datos aparece Source C2 y Counter Strike juntos. Eso nunca había pasado. Siempre aparecía en Dota 2. Porque en el juego de Dota, como sabéis, ya está ese motográfico. Así que chicos y chicas, tocará esperar. Pues nada. No hemos tenido suerte con los guantes. Nos ha tocado un objeto especial. Pero no solo lo que estábamos buscando. Eso sí. Si reventáis el vídeo a likes y os ha gustado esta serie. Podría hacerla semanalmente abriendo esta caja. Y buscando a ver si tenemos suerte. Mientras yo, hablando de la vida, comentando cosas. Así que ya me lo diréis. ¿Vale? Vamos a abrir esas dos últimas cajas. Y con ello me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y con esta última ZZ nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.